Era un mensaje importante y un mensajero tan fiel Dios a María le habló en Nazaret por tu palabra Gabriel Queridos hermanos, queridos amigos, continuamos con nuestro séptimo día de preparación en esta novena de San Gabriel Arcángel para la fiesta de los Santos Ángeles Bienvenidos Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén San Gabriel Arcángel, te venero como ángel de la encarnación porque Dios te destinó de manera especial para llevar los mensajes sobre el Dios Hombre a Daniel, Zacarías y a la Santísima Virgen María Concédeme un amor tierno y devoto para el Verbo encarnado y su Beatísima Madre Te venero también como fuerza de Dios porque comunicas la fuerza divina y el consuelo y fuiste escogido para fortalecer a los fieles de Dios y para enseñar verdades importantes Te pido una gran fuerza de voluntad para aspirar a la santidad Renueva mi ánimo y consuélame en los problemas, pruebas y sufrimientos de la vida diaria como consolaste a nuestro Salvador en su agonía, a María en sus dolores y a José en sus pruebas Puedes, pongo mi confianza en ti San Gabriel, te pido especialmente este favor Pídase el favor que se desea Por tu amor sincero, por el Hijo de Dios hecho hombre y por su Santísima Madre Te pido intercedas por mí para que mi petición sea concedida si es la voluntad de Dios Ruega por nosotros, San Gabriel Arcángel, para que seamos dignos de las promesas de Cristo Dios Todopoderoso y Eterno Tú que escogiste al Arcángel Gabriel, de entre todos los ángeles, para anunciar el misterio de la encarnación de tu Hijo Concédenos generosamente a los que le honramos aquí en la tierra Gozar los beneficios de su patrocinio en el cielo Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Día séptimo Las versiones de los evangelistas en torno al número de ángeles Que proclaman la resurrección del Señor difieren Para Lucas y Juan Son dos de ellos quienes aparecen a las santas mujeres Para enterarlas de ese hecho sin paragón Mientras que según Marcos y Mateo Fue únicamente un ángel El enviado en circunstancias tan excepcionales Mateo refiere A este tiempo Se sintió un gran terremoto Porque bajó del cielo un ángel del Señor Y llegándose al sepulcro Removió la piedra Y sentose encima Su semblante Brillaba como el relámpago Y era su vestidura blanca Como la nieve Luego Procedió El mismo ángel A dar cuenta del triunfo de su creador Y nuestro Sobre la muerte Nuevamente Debe observarse Que no es algo definitivo Si ese ángel era o no Gabriel Sin embargo Su aspecto Denota El de un esplendoroso personaje Del ejército celestial A la altura De su imponente cometido Lo cierto Es que una vez más Se pone de manifiesto Una constante Digna de meditación Como la voluntad divina Envía mensajeros De su talla Para enseñar verdades importantes Sobre el Hijo de Dios Sobre el Hijo de Dios Primero El nacimiento De su precursor Luego la encarnación Y su propio alumbramiento En el pesebre de Belén Finalmente El consuelo del Padre Eterno En la víspera De la pasión Y la resurrección Efectivamente El Padre Se complace En corroborarnos Que Jesucristo Está por encima De cualquier criatura Por celestial que sea Estando todos los ángeles Sometidos Libremente Ellos también Como nosotros Escogieron un camino A su imperio de bondad Asimismo Nos subraya Que los más Resplandecientes De sus príncipes Son sus primeros servidores Todo lo contrario De lo que Acostumbraban a creer Tantos hombres Guiados también Por un príncipe Esta vez El de la mentira Derrotado por el Señor Resucitado Que por su poder terrenal Pueden rechazar a Dios Gabriel Ha seguido sus pasos Con una dirección Que lo enaltece Ha visto realizada La mayor conquista De la promesa divina Ha ayudado A iluminar Como nunca A los hombres En sus tortudosas sendas Ha sido vocero Abanderado de la gloria Sobre cuya magnitud Eucarística No dudó Cuando Lucifer Se opuso al amor Del perdón Podría concluirse Entonces Que es plenamente feliz Y nada Y nada le queda Por hacer Entre los débiles Humanos Es exactamente Al contrario Sabiendo Que su maestro Ha muerto Y resucitado Por nosotros Continúa siendo Con posterioridad A su ascensión El guardián De su santísima madre Asistiendo Con muchos ángeles Que comanda A la iglesia En su peregrinar En honor A las tres personas De la santísima trinidad Padre Hijo Y espíritu santo A la santa maría virgen Y al bendito arcángel Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén En honor A las tres personas De la Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo A la Santa María Virgen Y al bendito Arcángel Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén En honor A las tres personas De la Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo A la Santa María Virgen Y al bendito Arcángel Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Letanías a San Gabriel Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre del cielo Ten piedad De nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad De nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad De nosotros Santísima Trinidad Que eres un solo Dios Ten piedad De nosotros Jesús Rey De los ángeles Ten piedad De nosotros María Reina De los ángeles Ruega Por nosotros San Gabriel Arcángel Ruega Por nosotros Fuerza De Dios Ruega Por nosotros Maestro De las naciones Ruega Por nosotros Ángel De la Encarnación Ruega Por nosotros Mensajero De la Revelación De Dios Ruega Por nosotros Portador De la Buena Nueva De la Redención Ruega Por nosotros Embajador Fiel De Dios Para Zacarías Y la Virgen María Ruega Por nosotros Fiel Fiel Siervo Del Hombre Dios Ruega Por nosotros Amigo Y consejero De la Madre De Dios Ruega Por nosotros Guía Y auxilio De San José Ruega Por nosotros Maestro Y soporte Del Profeta Daniel Ruega Por nosotros Patrono De los Padres Y maestros Ruega Por nosotros Guía Para la Unión Con Jesús Y María Ruega Por nosotros Consolador De los Que sufren Ruega Por nosotros Fortaleza De los Débiles Ruega Por nosotros Santo Patrono De los Medios De Comunicación Ruega Por nosotros Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Perdónanos Señor Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Escúchanos Señor Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Señor Ten piedad Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Ruega Por nosotros San Gabriel Arcángel Para que seamos Dignos De las promesas De Cristo Oremos Dios Padre Nuestro Que de manera Maravillosa Diriges las obras De los ángeles Y los hombres Haz que Aquellos Que te sirven Constantemente En el cielo Guarden Seguras Nuestras vidas De todo daño En la tierra Te lo pedimos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Oración final Para todos los días Oh bendito Arcángel Gabriel Emisario poderoso Y amoroso De la misericordia divina En la encarnación A ti Que tan cerca estás De las tres personas divinas Padre Hijo Y Espíritu Santo Participando Tan plenamente De su insondable Sabiduría Nos dirigimos Esperanzados Te suplicamos Que continúes Fortaleciéndonos Con la promesa De la redención Ya cumplida Por el Señor En todos Sus espíritus Puros y santos De la iglesia Triunfante Para que alcancemos Las dichas Celestiales De que gozan Ellos Sé Consolador A luz De Dios En nuestras Tribulaciones Y sufrimientos Como lo fuiste Como lo fuiste Para el mismo Verbo divino A quien serviste Con total entrega Como en algún momento Cuya fecha Solo Conoce El Padre eterno Se cumplirá Se cumplirá También La desolación Que anunciaste Te encomendamos Desde ya Nuestras vidas Y las de las Futuras generaciones A ti Bendito San Gabriel Que eres La fortaleza De Dios Y por tanto Nuestra fortaleza Ya que Él Se ha dado Todo a los Hombres En la cruz Te rogamos Venir En nuestro Auxilio Para que podamos Dar Amoroso Testimonio De la verdad De la encarnación De la Eucaristía Bajo las órdenes De María Santísima Y San Miguel Arcángel Tu hermano En el gran grupo De los siete Espíritus Bienaventurados Amén Nos disponemos Para la bendición Con el Santísimo Amén Bendigamos al Señor Era un mensaje Importante Y un mensajero Tan fiel Dios a María Le habló en Nazaret Por tu palabra Gabriel